Ahora vamos a entrar. Esto sería la entrada. Para que podáis observar. Mirad, estos son los dormitorios. Serían los dormitorios. Estos son los dormitorios. Para que podáis observar. Y continuamos con la visita por aquí. Continuamos por aquí. Si os fijáis, aquí se nota el estilo mozárate. Lo podéis observar. Aquí. Y aquí hay dos altares. Uno para hombres. Y el otro es para mujeres. Y ahora vamos a continuar con la visita. Y esto de aquí son tumbas. Para que podáis observar las tumbas. Y ahora continuamos con la visita. Mirad, vamos por aquí. Aquí tenemos ese día el horno donde hacían el pan y los pasteles. Tenemos tres tumbas. Aquí tenemos tres anillos y un dado que son copias. Y mirad, aquí tenemos el panteón real. Sería el panteón real esto. Lo que vemos aquí son tumbas para... Son tumbas de nobles y de nobles que quisieran ser enterrados aquí. Y aquí vemos símbolos cristianos. Aquí vemos este bastante conocido. Aquí vemos una cruz. Ahora bien. Aquí vemos un grifo. Un grifo. En el salón. Ahora entramos en la capilla. Aquí tenemos la capilla. Si nos vamos a la capilla central. Nos encontramos con una representación del santo grial. Cuentan las leyendas que el santo grial estuvo aquí. Luego fue trasladada a Zaragoza y al final fue trasladada a Valencia. Es decir, la santo grial original que estuvo aquí ahora está en Valencia. En la catedral de Valencia. Y este que podemos ver aquí es una copia. Y luego aquí al lado podemos ver el panteón real. De momento lo podemos cruzar pero esto sería el panteón real. Mirad, esto es una ermita construida en el siglo XII. Ahora vamos a entrar a ver lo que hay dentro. Mirad, es la iglesia parroquial de San Capracio. Y esto es lo que hay. La verdad es que aquí se está muy... Es muy bonita y la verdad es que se está muy fresquito. Con el calor que hace afuera se agradece el fresquito. Aquí es la iglesia de Santa María de la Celos. Ahora vamos a entrar. A ver qué tal. Hola. Mirad, así es por dentro. Mirad, así es por dentro. Gracias.